El licenciado Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Aló? ¿Aldo? ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí había un problema. Un gusto para mí. No, gracias, gracias. Aldo, va a ser todo tuyo, te lo titulo nada más. Una sanción, media sanción de la ley de bases, una inflación que todos están hablando del orden del dígito. Simplemente decirnos hoy, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cuatro meses, cinco meses de iniciada esta gestión, ¿en qué punto estamos? Bueno, estamos en un punto, diría, intermedio, en el cual el gobierno ha hecho lo que ha estado de su parte para resolver uno de los problemas que tiene, gravísimo, que tenía la Argentina, ¿no? Que era un proceso hiperinflacionario en marcha, que la única forma de resolverlo, pero sobreseguro, sin hacer apuestas audaces, que hubieran quizás hecho otros economistas que se quejan de la dureza de lo que ellos llaman ajuste, porque, bueno, el ajuste lo está haciendo el Estado y entonces eso les duele a ellos, que la inflación estuviera disparándose como se estaba disparando, la verdad que nos dolía al resto de los argentinos y no a ellos. Entonces, bueno, ellos decidieron, digamos, el gobierno decidió ir por todo ahí, dijo, sobreseguro, la única forma de parar un proceso hiperinflacionario, o sea, lo ir a una hiperinflación es dejar de emitir para financiar al gobierno, podrían haberlo hecho más leve al ajuste y por ahí emitir algo, seguir emitiendo algo, pero cuanto más se hubieran emitido, la probabilidad de que siguiera ese proceso hiperinflacionario y tuviéramos una hiperinflación, la verdad es que era mayor. Y, bueno, se apostó por esto, que es cierto que es duro para el Estado y para los que viven del Estado o tienen algún ingreso del Estado, pero les implicó que la inflación se empezara a desacelerar, ¿no? Porque ya no se genera nueva pérdida de poder adquisitivo, que genera inflación futura. O sea, lo que estamos viendo hoy es la inflación que gestó el anterior gobierno cuando destruyó el valor de nuestra moneda. Lo que yo di en denominar hace muchos meses es el efecto Marmicoc, Marmicoc era la olla a presión. Alguien tenía que destaparla y obviamente que iba a salpicar a todos lados esto, ¿no? Sí, lamentablemente hay cosas que no se pueden resolver mágicamente y lo que destruyó ya el valor de nuestra moneda de la anterior gestión, eso ya no tiene vuelta atrás y lo estamos sufriendo, pero bueno, con la buena noticia de que estamos ya con un dígito quizás de abajo del 9% para el mes de abril. ¿Qué les da a ustedes? Muy probablemente a nosotros nos da 8,4 en abril. Y seguro que va a tener un 7, quizás menos adelante en el mes de mayo. ¿8,4 el promedio y el núcleo menos todavía? Y el núcleo mucho menos todavía, por eso es que nos animamos a decir que hoy la mayor parte de la inflación que estamos sufriendo los argentinos es porque hay parte de los mercados que ya reflejaron, ¿sí? Esta pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, pero hay una buena parte que depende de las regulaciones que fija el Estado o de los subsidios que en su momento se fijaron o que se establecieron para tratar de contener el impacto de esa pérdida de poder adquisitivo en el bolsillo de los argentinos, y bueno, está demorando en reflejarse en esos precios, ¿no? Bueno, creo que son los precios regulados y las tarifas, ¿no? Digamos que en tema tarifas y en tema de pagas, por ejemplo, un poco también el gobierno fue a prueba y error, ¿no? Sí, la verdad es que los precios regulados son los que justifican más allá de que podremos analizar cómo se ha manejado este tema, pero hoy son los que justifican y las tarifas que la inflación siga siendo, te diría, más del 5%, ¿no? Y hacia adelante, como ese factor se va a ir normalizando, lo que estamos esperando en el segundo semestre, ya empecemos a ver 5 y 4 adelante, y quizás algún 3, ¿no? O sea que hay una inflación en franca desaceleración, todo eso es muy bueno y es gracias a este ajuste que se hizo en el Estado, ¿no? Y que también implicó algunos aumentos de impuestos que la gente critica, pero ojo que los impuestos que se aumentaron, ahora por ejemplo el impuesto a los ingresos, que es como se debería llamar, o el impuesto a las ganancias, no son como el impuesto inflacionario, ¿no? Que nos afecta a todos, pero sobre todo a los más pobres, ¿no? Este, Aldo, la pregunta que se hace de la gente, sea B corta, sea U, sea como sea, por lo menos pinta que no va a ser una L, que va a ser una B corta o una U, o sea, ¿cuándo ven ustedes algún tipo de recuperación? Se va a dar en el segundo trimestre, que sea una U o una B corta, va a depender mucho de la política, ¿no? Segundo trimestre o segundo semestre, ¿no? Segundo trimestre o segundo semestre. Ahora vamos a ver una pequeña recuperación por fundamentalmente, y ahí estamos dependiendo del clima, que se levante la cosecha y se empiece a liquidar, eso va a traer alguna recuperación de la economía, pero para que sea realmente notable en la gente, y sobre todo durante el segundo semestre, que se parezca más una B corta, ahí necesitamos el apoyo del resto de nuestra dirigencia política, ¿no? Que tiene que ver con esto de aprobar las reformas que se mandaron al Congreso, porque vos podés tener a uno de la tripulación del barco gritando más no poder y haciendo el mayor de sus esfuerzos para evitar el iceberg, ¿no? Diciendo, ahí va el iceberg, que hagan mismo de rumbo, pero si el resto de la tripulación no ayuda, nos vamos a tragar el iceberg, ¿no? Y ahí, bueno, parece que algún avance ha habido, porque hubo una media sanción de diputados, y ahora hay que exigirle a los senadores que hagan su parte, ¿no? No quiero ser tu exégeta, pero si yo le tendría que poner un título a tu exposición de recién, sos prudentemente optimista. Exactamente, yo creo que a la larga estas leyes van a salir, con un poco de suerte va a haber un compromiso en nuestra dirigencia política, por lo menos mayoritaria, bien mayoritario, que nos va a convencer a los argentinos de que hay voluntad de cambiar de rumbo, que es lo que votó la gente, o la mayoría de la gente, el 19 de noviembre. Hasta ahora esa voluntad no la veíamos, y lo que estuvimos haciendo es ahorrar a más no poder en previsión de una crisis, y si vemos que cambia de rumbo, pues no habrá crisis, vamos a empezar a aquellos que podemos a gastar un poco más, a invertir un poco más, y eso es lo que te genera esta reactivación, en vez fuerte, y después una perspectiva de crecimiento, mientras mantengamos rumbo a un país normal. Bueno, Aldo, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, sé que tenés algún compromiso, y que hiciste estos minutos para atendernos, gracias. Un gusto para mí, que tengan todos buena noche. Un gran abrazo, ahí estaba el licenciado Aldo Abram, economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.